Lo peculiar Descansa por tu cuerpo Hacia la sal Tanta gente detrás Y al partir Se cayó de una oración Todo se está sin ver El viento apagó y nieva Y luego ya Tanta gente detrás 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 Junto al fuego Sonido en órdenes De donde Escope ya el final De la historia Curvas del Adesón Ss-s-s Ss-s-s Ss-s-s